Mira que tener una mujerzuela por hija. Nosotros nos queremos, don Torcuato. Sí, ya me di cuenta. Ocho días desaparecidos y nosotros aquí con el Jesús en la boca. Perdóneme, papá. Yo sabía que usted no me iba a dejar irme con Miguel, pero regresé para que me dé su bendición. ¿Cuál bendición? Si tú eres una cualquiera. Eso es lo que eres ahora, una cualquiera. Oígame, usted no le puede hablar así a la muchacha. Claro que puedo. Si soy su padre. Eso no le da derecho a hablarle así. Al contrario, usted la debería de cuidar.